Hola, buenas tardes. En este carrusel de presentaciones de libros, hoy nos toca cerrar con el diario de Mary Jane Kelly, que escribe Covadonga González Pola, que es este libro, estaba viendo a ver dónde lo teníamos, y precisamente esto es un diario de la última víctima de Jack el Destripador. La última víctima de Jack el Destripador murió en noviembre de 1888, ahora muy pronto va a ser 136 años, y seguimos hablando de ella constantemente, de ella y de las otras cinco, seis, diez, las que se contabilizan. Y ahora lo que nos va a interesar en mayor medida es que tiene el título de diario, pero en realidad son unas memorias de una mujer que con veintipocos años perdió la vida muy salvajemente, pero bueno, que Covadonga la recupera para que nos la cuente. Entonces, lo primero de todo es que nos explique cómo te metes en esta historia de Mary Jane Kelly. Y como me han dicho que te tengo que pasar el micrófono, pues este es tu micrófono. Gracias, Saúl, y gracias a todos los que estáis aquí a la Semana Negra, a Pez de Plata también que se ha animado a apostar por esto. Y bueno, pues ¿cómo surge esto? Yo tenía ganas, sí que había escrito algún relato policiaco, género negro y demás, pero me quería lanzar un poco con el tema de la novela, por cosas como que soy una gran fan de Agatha Christie, y de otros tantos autores, desde la policiaca a la novela negra, que me parece que hay que mantener esto vivo y además que soy la primera que se engancha mucho a una buena novela negra. ¿Qué pasa? Hace ya unos cinco o seis años descubrí a través de un amigo que participaba en un programa de la cadena SER, él es actor de voz, un programa que se llama Negra y Criminal, que ahora está en Audible, en Amazon y demás, donde hacían ficciones y también reportajes sobre crímenes reales en los que hacían pequeñas ficciones de pequeños fragmentos. Y me llamó mucho la atención, me impresionó mucho el díptico que hicieron sobre Jack el Destripador y de ahí me quedé con una frase que os la pongo aquí como presentación de la novela, que dice La eternidad no es para las víctimas, pertenece a los verdugos, pero si una sociedad pretende sobrevivir al terror, no puede olvidarse de sus monstruos ni tampoco de sus inocentes. Y aquí están estas cinco mujeres inocentes, bueno, cinco, digamos que hay un consenso entre las que se consideran víctimas canónicas, hubo mucho debate, pero digamos que ahora mismo se considera que las cinco víctimas fueron, pues, Paul y Annie, Liz, Kate y la propia Mary Kelly, y hablar un poco de sus vidas, cuál es la excusa para ello. Bueno, pues ella, por un problema que tiene con un hombre que le debe dinero, se enfada y le roba un cuaderno así como de mucha calidad y justamente en esa época justo se encuentra en Londres con una amiga de la infancia que le hace volver a todo lo que ha vivido hasta que ha caído en desgracia, como si dijéramos. Entonces, a partir de ahí se narra por una parte en modo de diario pues lo que sucede cada día y empiezan pronto a sucederse los asesinatos de Whitechapel, los canónicos, porque ya se habla de alguna muerte anterior. Y luego, por otra parte, ella en algunas de las anotaciones de cada día va contando también cosas de su pasado. Cómo llega una mujer que vive en Irlanda, en Limerick, con una familia relativamente normal a acabar en Whitechapel cuando además ella decía que había sido prostituta de lujo, que, bueno, también cuenta que esto del tema de la prostitución tuvo que ver con que su marido falleció en la mina. Bueno, un montón de historias de lo que puede ser la historia de una caída, ¿no? Y al final lo que se ve es que en estas cinco mujeres eso es lo que está en común, la historia de una caída. Por ejemplo, Polly Nichols, que fue la primera, el que su marido la engañara con su matrona y al final se divorciara de ella, fue totalmente una marca para que ella fuera cayendo. Annie Chapman era una mujer que era alcohólica desde niña, no se sabe muy bien qué le sucedió para ser alcohólica desde niña, tenía un deterioro tremendo. Elisabeth Stray, que era sueca, ¿verdad? Me parece. Pues se quedó embarazada muy joven, luego contrajo la sífilis, estuvo mucho tiempo con la sífilis en estado latente y se cree que cuando la asesinaron ya estaba con la tercera fase, que es la más terrible, ¿no? Con crisis tipo epilépticas, bueno, un montón de cosas tremendas. Kate Eddoway, que le encantaba la vida callejera y le gustaba mucho cantar, pues poco como si queramos pasar el sombrero, ¿no? Y se había enamorado de un bonero y se había marchado de casa. Y luego Mary, pues que es esta niña que nace en principio en Limerick, se va a vivir a Gales, nadie sabe muy bien por qué, y luego ya dice que se esconde en Whitechapel porque parece que alguien la está buscando para un posible ajuste de cuentas, además de todo lo de aquel destripador, o sea que imaginaos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que sabemos de ellas. Salió hace poco un libro, un ensayo de Roca que se llama Las cinco mujeres, que es bastante interesante, de todo lo que sabe de ellas. Se considera que se dedicaban a la prostitución, ahora se dice que quizá no es 100% seguro en todas, porque lo que sí se sabe es que cuando las asesinaron estaban durmiendo. Ya que el destripador, por si no conocéis mucho, normalmente estrangulaba y degollaba a sus víctimas. Esto de destripar lo hacía cuando ya estaban muertas, es decir, tampoco tenía ese sadismo, ¿no? Aunque hacía cosas bastante bestias, pero no se recreaba en el sufrimiento de estas mujeres, ¿no? Y, bueno, pues al final lo que vamos viendo es un tema común, que es la visibilidad de la mujer en la época victoriana, que muchas veces eran incluso mujeres con trabajos, pero que como cobraban muy poquito, por supuesto mucho menos de lo que pudiera cobrar un hombre por el mismo trabajo en una fábrica, a veces por la noche tenían que hacer lo de los cuatro peniques, que se llama, ¿verdad?, que es reunir cuatro peniques para tener un alojamiento y para pagar la pensión, una cama en una pensión, ¿verdad? Hay una escena muy llamativa en Alan Moore, hizo una novela gráfica que se llama From Hell, que es desde el infierno, que es por una carta que llegó a uno de los periódicos, que empezaba así, y, bueno, pues está basada en una teoría de los años 70 del siglo XX, de una conspiración y demás, pero hay una escena que es muy llamativa, que aparecen cinco o seis mujeres sentadas en un banco atadas por una cuerda y cuando ya se hace de día les quitan la cuerda y se caen, y es que no tenían dinero ni para pagar una cama, solo tenían dinero para pagar para quedarse sentadas durmiendo, ¿no? Y, bueno, al final yo lo que creo es que estas mujeres eran unas supervivientes, a veces usaban mucho la picaresca o incluso cierta maldad, pero, bueno, también creo que tenemos que dejar de huir de que toda mujer, creo que a veces el movimiento feminista tiene un problema en que, y yo me declaro 100% feminista, ¿eh?, pero en que tenemos que admitir que hay mujeres también que a veces pues hacen cosas que moralmente pueden considerarse reprobables, ¿no? Quizá hay que ver de dónde vienen, etcétera, pero que no tenemos tampoco que santificar siempre la figura de cualquier mujer, como en todas partes puede haber una persona que haga cosas malas, cosas buenas, y casi todos hacemos cosas malas y cosas buenas, y nuestras circunstancias influyen muchísimo en ello. A mí me gustaría que, si os animáis a leer este libro, pues captéis bien la atmósfera de lo que era Whitechapel, también de lo que se convirtió en el sensacionalismo, ¿no? Ahí empezó el sensacionalismo de los periódicos, las fake news incluso, y, bueno, también hubo un montón de especulaciones sobre quién era Jack, bueno, un montonazo de cosas que, bueno, se recogen en este librito y con algunas sorpresas, como os decía. Yo quería hacerte una pregunta, porque desde que en un principio se investigó, se contó la historia de, bueno, al principio de todo, o sea, en 1888 toda la prensa de Inglaterra, del Reino Unido, de Estados Unidos e incluso de España. De España llamaban Jaime el Gaitero, llamaban a Jack el Destripador, porque era Jack the Ripper, y Ripper lo confundían por Piper, que tenía ese problema, entonces lo llamaban Jaime el Gaitero. Oye, es decir, que esta historia ya desde el mismo momento en que sucedió atrapó a mucha gente, atrapó a mucha gente, a los lectores que lo vivían como algo real, pero pasan los años y tiene un asunto, una transformación en algo como ficticio, y todos los estudios se dedican a explicar quién puede ser Jack el Destripador, pero ahora eso ha cambiado, ahora lo importante no es quién puede ser Jack el Destripador, y un ejemplo de esto que ha cambiado es tu libro. Ahora lo importante es saber quiénes eran las mujeres que mataban. ¿Te preocupó a ti que la historia de quién es Jack el Destripador quedara así como en tres trazos que tienes aquí por tu libro y que solo te enfocaras aquí a la historia de Mary Kelly? A ver, sí que debo dejar claro que el final que yo propongo aquí no es el que yo creo que es, ¿vale? Que eso también, esto es una ficción y demás. Yo sí sabía a dónde quería llegar, pero sí que es verdad que lo que sucede muchas veces al escribir y en la propia vida, que cuando uno se pone un objetivo, se da cuenta de que lo menos importante es el día que alcanzas ese último paso, como si dijéramos ganas el jubileo. Lo importante son todos los pasos que te llevan hasta allí y que te permiten empatizar con tantísimas situaciones y con una realidad en la que el terror estaba al orden del día. Todo esto que contábamos de, bueno, de la época victoriana para las mujeres fue una época especialmente dura. Luego, además, a mí una cosa que me llama mucho la atención es que encima de todo esto, que era un lugar con tanta pobreza, sórdido, pues encima los niños ricos se iban allí como ¡Ay, qué divertido! Vamos a Whitechapel a tomarles unas cervezas y a irnos de putas, con perdón. Y es decir, pero vaya mundo, de hecho, en el libro de las cinco mujeres me gusta mucho que sale un personaje que a mí me parece muy interesante, me lo descubrió mi madre, pero luego es verdad que, por la parte estética, pero luego es verdad que tiene muchas facetas, que es William Morris. Y William Morris, junto con otros activistas socialistas, organizó una protesta contra la reina Victoria diciendo no puede ser que tú estés montando estos fiestones y la gente está durmiendo en los campos de Trafalgar Square porque afortunadamente este verano no está lloviendo demasiado porque no tienen esos cuatro peniques ni siquiera para una habitación. Esta mujer, esta Mary Kelly, como ha vivido mucho, encima tiene un problema que ahora en España, con el estado del bienestar, no se daría. Es decir, cobraría una pensión de vida de edad que no tiene. Su marido es minero, muerto en el pozo y no recupera su cuerpo, con lo cual la empresa dice que no está muerto, con lo cual no tiene que pagar la indemnización. Este tipo de cosas que tenemos actualizan mucho la historia de Mary Kelly. Estamos hablando de que Mary Kelly murió hace 136 años, pero bueno, podemos leer tu libro como algo muy propio de aquí de Asturias también, ¿no? Pues mira, de hecho, además cuando yo intento hablar de la escena en la que ella pierde a su marido y ese miedo que ella tiene, a mí me venía mucho a la mente una canción, no sé si conoceréis este grupo, tiene ya bastantes años, Disebra, no sé si es una disebra, una canción que se llama Mañana Fría, que a mí me encanta, y que es de la mujer que siente que la montaña es su enemiga y que cada día que su marido vuelve a casa de la mina es como que le ha ganado un día a la montaña, ¿no? Y en este caso, pues Mary Kelly lo que siente es que quizá en la montaña hay algo, pues un poco como, no sé si recordáis esta canción de Mecano, Naturaleza muerta, que el mar lucha contra el marinero porque se ha enamorado de la mujer, ¿no? Pues un poco ella como que fantasia con habrá algún ser que me ha querido arrebatar a mi amor y por eso no puedo recuperarlo y demás. Y entonces, claro, ella, de hecho, a ver, yo creo que si no recuerdo mal no queda muy claro históricamente si llegó a cobrar esa indemnización o si le llegó tarde, pero bueno, yo aquí he jugado con la posibilidad de que no llegó a cobrarlo, ¿no? Y claro, este tipo de cosas, sobre todo, bueno, todos sabemos lo que es la burocracia que se demoren cosas que a lo mejor a veces necesitamos, ¿no? Pero en este caso una mujer que había dejado de trabajar al casarse porque parecía que podía mantenerse con el sueldo de su marido y demás y de repente se encuentra con una mano delante y otra detrás y es, bueno, tampoco quiero destriparos mucho, nunca mejor dicho, pero es algo que es lo que le hace que dé un gran paso hacia esos infierros, en los que va a acabar al final sumergida. Ahora también, lo he dicho recientemente, los tours se fijan en los escenarios donde las mujeres víctimas de aquel destripador pasaron su vida. Es decir, aquí estaba el Paz Britania, donde tomaban cerveza amarga las mujeres después de trabajar o buscando empleo o buscando trabajo, precisamente. ¿Han dejado de lado el Jack el Destripador? Eso de quién es Jack el Destripador no te preocupa, ¿no? A ver, es que yo creo que ya ha pasado tanto tiempo que casi lo que más nos preocupa es que haya habido una época donde las mujeres estaban tan indefensas que no tenían medios para averiguar ni quién era ni cómo frenarlo, ¿no? Creo que eso es lo importante. A ver, hay muchas teorías, me han pasado en algunas firmas que se me acerca gente y me preguntan la teoría del pintor, ¿no? Se me acaba de olvidar ahora el nombre del pintor. Ay, perdón, que ahora mismo... Walter Staker. Y que hizo Patricia Cornwell un estudio, la escritora y demás, incluso pagó análisis de ADN y demás, aunque luego se dice que este hombre no estaba entonces en Inglaterra, sino que estaba en Francia y demás. O también este barbero que hace años se dijo ya se ha descubierto quién es Jack el Destripador. En realidad, bueno, aquí se juega mucho con la probabilidad. Posiblemente era un hombre con un aspecto relativamente anodino, el típico hombre con estética victoriana de aquella época, que conocía muy bien la zona, que sabía usar cuchillos y le interesaba la anatomía del cuerpo humano, no le interesaba el sadismo específicamente, pero tenía mucho cuidado de que no le pillaran. Y realmente sí, quizá algún día se diga quién es, pero ¿va a ser importante ya o va a ser más importante el recordarnos quizá que a día de hoy todavía hay mujeres que tienen miedo de volver solas a casa? Incluso casi hay una cultura del miedo hacia la mujer de te has pasado una noche de fiesta súper divertida y la última media hora volviendo a tu casa lo pasas mal, porque tienes que volver sola a ver si te pasa algo, aunque luego no te pase nada y parece como que lo olvidas. Y eso sucede un montonazo de veces. Evidentemente esto es una cosa mucho más grave y en otros lugares del mundo estoy segura de que sigue sucediendo. Pero ¿quién era? Es que me imagino que si un día se descubre quién es, diremos todos ¿quién? ¿cómo? Pues no sé, salvo que digan que era Arthur Conan Doyle, que yo no lo creo, porque Arthur Conan Doyle, es verdad que hubo una carta que se mandó que tenía una letra muy parecida, pero estaba llena de faltas de ortografía. Yo no me creo que Arthur Conan Doyle mandase a ningún sitio una carta con faltas de ortografía. Quizá otra vez es de formación profesional de correctora de textos. Pero yo creo que el día que se descubra, que quizá en algún momento se llega a ver quién era exactamente, ya pues, ah, vale, pues vale, muy bien, caso cerrado, pero lo importante y lo que nos ha quedado es ese otoño del terror y lo mal que lo pasó a la gente que vivía allí. Y bueno, por mi parte la última, si quieren ustedes también se pueden sumar. Ahora, el tiempo que has pasado con Mary Jane escribiéndola, describiéndola, leyendo cosas suyas, al final te ha hecho quedar, o sea, se nota, ya te cae bien. ¿Qué es lo mejor de esta Mary Jane Kelly? Pues a ver, yo creo que una cosa que tiene Mary Kelly a pesar de todo lo mal que lo ha pasado es que quizá porque ella se sabía que era una mujer atractiva, carismática, etcétera, era una mujer que dentro de sus posibilidades hacía un poco lo que le daba la gana. Yo es la sensación que tengo, ¿no? Que no era, incluso se cree que toda esta historia, a partir de la cual yo reconstruyo su infancia, que quizá ella se la inventó para contársela a sus clientes y demás, ¿no? Pero sí que se ve que como era una mujer muy atractiva, relativamente reclamada en estos círculos de sus clientes y demás, creo que era una tía que tiene eso que a veces, bueno, envidiamos también en otro tipo de personajes, ¿no? Que es que ves que se siente libre y que aunque a veces sufre y pasa mal las situaciones, ella siente que siempre tiene cierto poder sobre las cosas que hace. Pues, a mí no me quedan más preguntas, bueno, de verdad que sí me quedan, pero bueno, yo creo que es el turno de ustedes, si quieren, porque tienen la oportunidad de recuperar a Jack el Destripador, una historia paralela de Jack el Destripador, en unas calles sórdidas que entonces, hace 136 años, eran intransitables y hoy están llenas de turistas que van buscando esa sordidez de la que hablabas, con la diferencia de que ahora ya no se mata tanto como en aquella época. Esta novela se lee como un homenaje a todas esas mujeres de entonces y a las mujeres que tenemos, a las mujeres de ahora, y sobre todo porque, lo ha dicho Covadonga, estamos hablando de que por lo menos en el poco tiempo que vivió, Mary Jane Kelly hizo lo que quiso con su vida, luego se la cortaron en pedazos. Muchas gracias. Gracias.